Bueno plebes, petango contra opai La que le caga Va a ganar el poder idol Nel, va a ganar la trama Ahí está, King of Fighters soy espacio por una waifu Y esa soy yo, fíjate Nel Tenga Tenga Ah, se quitó Ey, las dos botas en la pared plebes Ven, ven, vení, vení Abanicasu Abanicasu Ahí está Uy, le quería ganar con un chichazo en la cara, posequito Se queja la apena, me dice Eh, güey, tampoco tienes que restragármelas en la cara Ok, pasa el control a la lioncita Bien plebes, granada contra abanicos Venga El juanito no le sabe a las bestos waifus Ahí está Ahí está Venga, venga Uy A Simón Vengase pa' acá, sáquese Uy, lávalete un poquito plebes Quemada 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 Me jodió Me jodió, güey Ah, pinche chilena guapa que pega Bueno, pues le toca a la Sakura salvar al team Sí se puede, sí se puede Sí se puede Si no, ya no te van a dar comida No No le contra el waifu No me quiten los sobritos Ahora lo único que quiere hacer es cambiarse los ataques Eh, güey, no me apliquen la Mayweather Hay que pegar y pegar y agarrarse Nada de pegar uno y correr los siguientes dos minutos Ahí está Qué chido plebes ¡Otro! ¡Ah! ¡Simón! Vengase pa' acá Que se venga le digo ¡Ira, pues! Venga ¡No! ¡Otro! ¡No! ¡Nel! ¡Pá ti, hocico! Vení, venía a por mí ¡De alta! ¡Qué chido la agarré plebes! ¡Liquidada! ¿Se acuerdan las waifus?